Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy día les voy a traer un nuevo video para el canal AssassinXXD Pro Y hoy día voy a traerles Minecraft en mi computador Por fin me lo pude descargar Y como ven ya tengo todo preparado Ya tengo mi nickname Ya tengo la versión Y solamente tenemos que poner Enter the Game Esperamos Ah y también, antes de continuar no olviden darle like y suscribirse a mi canal AssassinXXD Pro Y también no olviden darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos Sin nada más que decir Continuemos a ver esto No veo de que se está cargando Pero voy a esperar Listo Ya se nos cargó Voy a poner un jugador Este mundo ya lo estaba jugando para probar en Minecraft Y crear un mundo nuevo Le voy a poner mundo nuevo de Maxi Y en Supervivencia Y crear un nuevo mundo Esperemos a que se cargue Bueno, aunque el mío va a ser un poquito lento Porque yo no tengo tanto internet Pero vamos a esperar a que se cargue el mundo Ah, y por mientras Este va a ser una serie Que lo voy a hacer cada dos días Y bueno, no olviden dar like y suscribirse al canal Para no perderse ninguno de mis videos Pero si llego a muchos likes Voy a seguir subiendo esta serie de Minecraft Bueno, ya se está cargando 48, 45, 45, 52, 64, 68 No sé qué me pasa No sé qué me pasa Bueno 80, 84, 88, 92, 76 y 100 Esto Se está cargando el mundo Le voy a aumentar el tamaño Entrando el mundo Listo Y ya entramos al mundo Opciones Música y sonido Y empezamos talando madera Bueno, por lo menos Me sé Me sé Me sé Me sé los controles Me sé cómo agacharme Cómo hacer la La mirada Obviamente no soy tan profesional como Minecraft Pero bueno Voy a jugar esta serie cada dos días Es decir El día es sábado El lunes voy a subir el segundo capítulo Bueno, ya tengo madera Esto es como una serie que traté de hacer En mi Playstation Pero al final no me salió Pero esta vez Si me va a salir Bueno Lo que sí es que necesitaré una cama Para dormir en las noches Y justo aquí tengo Justo aquí tengo ovejas Así que voy a empezar Recolectando lana Vamos oveja Vente Ovejas Vénganse Son más de una oveja Listo Una lana Ahora vamos Dos lanas Y tres lanas Ok Nos metemos acá Y fabricamos una mesa de crafteo Listo Ahora Voy a poner la mesa de crafteo Aquí Y me voy a hacer una cama También unos palos Pongo esto acá Pongo esto acá Me hago los palos Me hago una picota De madera Un hacha Una asada Una espada Y por último Una pala Listo Ya tengo todo el kit Ya tengo todo el kit De madera Ya tengo todo el kit de madera Listo Nos vamos A ver Y ahora yo me voy a buscar Una parte Para hacerme una casita Por lo menos Por lo menos una casita De principiantes Tengo un poco Tengo guillado en Minecraft Bueno Tengo más madera Voy a seguir Tengo más madera Para poder Obtener Lo suficiente Para obtener Para una casa Y De Y Hago toda la madera posible y ya formo un stack. Yo creo que este es buen lugar para empezar a construir mi casa. Y empezamos a construir la casita. Listo, por lo menos hice la base de mi casa chica y yo me voy a dormir. Miren cómo me quedo. Miren, es chica, yo sé que es chica, pero yo no me espero una casa que sea como así. Y, porque no tengo muchos materiales para hacer esa casa, eso sería mi expectativa. Pero al final solo me alcanzan los materiales para esto, por ahora para esto. Listo. Ya terminé el techo. Ahora solo cierro la puerta y listo. Ya terminé mi casita. Ya se hizo de noche y ya me cuento. Bien. Bueno amigos de YouTube, aquí me voy a despedir. No olviden dar like y suscribirse a mi canal Asasino XX de Pro. Y bueno, también no olviden darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Ah, y antes quiero llegar a un reto, quiero llegar a un reto de 100 likes para poder continuar con esta serie. Y ahora sí, nos vemos. Chau.